Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Y ahora, las lecturas de los profetas El profeta Isaías Bien, ¿quién va a leer? Ah, sí ¿No es ese el hijo de José? Sí, de José, el carpintero El carpintero, en paz descansé El Espíritu del Señor está sobre mí Porque Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado para consolar a los afligidos A predicar la liberación a los cautivos A dar la vista a los ciegos A poner en libertad a los maltratados A proclamar el año del Señor Amén Hoy Ante vosotros Las Escrituras Se han cumplido ¿Qué se han cumplido? Habéis oído Pero ¿cómo se puede tener un reino de cosas? ¿Qué quieres decir? La profecía que has leído Solo se puede cumplir con la llegada del Mesías Sí Es verdad El reino de Dios no llega como los hombres esperan Arrepentíos Y creed la buena nueva El reino de los cielos Y aquí ¿Qué está sobre vosotros? ¿Qué? ¿Este hombre? ¿Estárants? ¡Ramino, quítale las Escrituras! ¡Nos vemos! ¡Las, conmigo! 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 He oído hablar de ti, profeta. Un profeta nunca es aceptado en su tierra. Bendito aquel que no se avergüenza. Bendito aquel que no se avergüenza de ti, profeta, 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 profeta. Tienes que detenerles. No puedes permitir que ocurra. Revino, ellos no saben entender quién es ese hombre. Andrés. ¡Fuerte! 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 ¡Fuera! ¡Tenemos que matarle! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración. Es un mundo en paz.